gente buenos días como estamos un día más gente y estoy saliendo a trabajar contento porque les traigo una notición pero realmente es una muy buena noticia para nosotros los conductores gente hoy les voy a hablar sobre yango pro vayas donde vayas descarga la app de yango bueno los que ya venimos haciendo yango pro sabemos ya de los bonos que nos da yango por cierta cantidad de viajes pero esta semana han mejorado más los bonos están muy 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 buenos les cuento para autos que no tienen el branding o sea el logo de yango puedes llegar hasta 850 soles de bono adicional adicional a lo que hagas o sea si cumples el objetivo que te han puesto pues cobras 850 y si eres de los colegas que tienen el branding el logo al costado o por alguna parte del auto pues puede llegar hasta mil 20 soles o aquí lo importante es que cuando empieza tu semana cuando yo empieza pues el lunes martes pero cuando empieza tu semana antes de empezar a hacer viajes tienes que elegir tu objetivo de la semana por ejemplo si eliges cierta cantidad lo voy a poner ahí en pantalla si eliges una cierta cantidad de viajes y lo cumples pues cobras el bono muy aparte de lo que hayas producido esa misma semana ok les recomiendo elegir el objetivo de acuerdo a sus posibilidades cada uno de nosotros sabemos cuántos viajes hacemos a la semana pero lo bueno es planificar nuestra semana por ejemplo si esta semana yo sé que se me viene el mantenimiento o que tengo que pagar las facturas los recibos de agua de luz y voy a necesitar un adicional pues ya sé qué objetivo ponerle y trabajar en base a ese objetivo me entienden entonces hago y todo lo que generó pues luego cobro el bono y eso me ayuda para pagar los recibos mantenimiento de repente la escuela de los niños qué sé yo lo bueno que tiene esto es que si por esta semana tú sabes por ejemplo en mi caso sé que esta semana tengo que llevar a mi madre tiene dos citas de repente una cita en el hospital y otro que vamos a visitar a un familiar pues ya sé que voy a dedicarle tiempo pues ya no elijo el reto mayor el objetivo mayor me pongo uno de acuerdo a la cantidad de viajes que sé que voy a hacer y eso nos da una libertad increíble para planificar bien nuestro nuestra semana no se olviden de elegir el objetivo ok porque porque imagínense les doy un caso real ya imagínense que empiezo yo esta semana voy a trabajar y ahorita empiezo cojo un servicio y me había olvidado de activar el objetivo pues no pasa nada lo puedo activar ya pero ese ese viaje que hice no me lo cuenta me entienden no entra dentro del por ejemplo si tengo que hacer 20 viajes 30 viajes no se considera porque hice el viaje antes de haber elegido el objetivo entonces lo importante es elegir el objetivo ok tengan claro cómo va a ser su semana porque si por a o b escogen un objetivo de pocos viajes y luego se dan cuenta así que lo he hecho rápido tengo para más ya no puedes cambiar a un objetivo de mayor viaje de mayor bono y igualito al contrario no si eliges uno de muchos viajes y luego te das cuenta que tienes cosas que hacer pues ya no puedes elegir el un objetivo menor entonces ya saben para cobrar el bono hay que cumplir el objetivo así que ahora me voy a ir a conectar y vamos a hacer django ok oye siri conecta django pro ahí está ahí estamos estamos ready gracias pues nada vamos para ya gente mire para un ratito pues aquí estamos con el aplicativo django voy a compartir la pantalla con ustedes ok gente aquí ahí donde estoy señalando hay que seleccionar el objetivo ok hay que esperar que cargue un ratito pero eliges el objetivo por ejemplo tú sales ahorita a trabajar estamos lunes martes o de repente tu semana empieza miércoles no lo sé y dices ok voy a ser django entonces antes de empezar selecciona ok entras ahí a seleccionar y luego tú dices no como ya ya sabes esta semana cómo va a ser más o menos pues ya sabes cómo trabajas cuántos viajes haces ingresas y eliges uno de los objetivos ok el que tú quieras como ya tú sabes más o menos cuánto haces y cómo va a ser tu semana pues tú dices a mira hoy esta semana creo que me voy a hacer 60 viajes más o menos entonces ya te conectas y empiezas a hacer los 60 viajes ok tienes toda tu semana para hacerlo si hace 100 viajes son 850 pero recuerda si es un carro sin el logo si es con el logo y haces esos 60 viajes pues son 590 soles entonces está muy bien pero ya depende cada uno el gusto no si te gusta que tu carro tenga el logo no no pero ya sabes que hay más beneficio así que gente importantísimo antes de empezar elige tu objetivo que tiene desde 6 viajes 15 viajes 25 hasta 100 viajes ya y una vez que lo cumples pues nada a cobrar ok aparte todo lo que has producido pues es un bono muy muy interesante yo sé que a muchos este bono nos va a servir un montón y nos va a motivar pues a trabajar y trabaja contento pues porque sabes que cuando cumplas pues vas a cobrar y nada espero que esté muy claro y y éxitos elijan su objetivo no se olviden y darle duro ok un abrazo chao